¿Qué pasó maestros? ¿Cómo están? En esta ocasión otra vez vamos a ir a mi antigua uni, a Bauhaus, pero les voy a enseñar qué es un PTI. Es un proyecto terminal integral, es una de las evaluaciones que hay y ahorita se los voy a mostrar. Ahorita ya vamos camino para la uni. Esto del proyecto terminal del PTI es, se los voy a explicar, es la evaluación final y consta del 50% de tu calificación. El otro 50% se reparte en los tres parciales. Así que sí es muy importante este PTI porque al final es la mitad de tu calificación. Es un proyecto como si ya estuvieras pues laborando. Y recuerden que esta universidad tiene las carreras de arquitectura interior, diseño y comunicación gráfica, artes plásticas y arquitectura y construcción. Así que me voy a colar algunos de sus proyectos. Ahorita vamos a ver para qué carreras y pues vamos con el video. Y aquí me tienen, me colé en el PTI de los alumnos de quinto semestre de la carrera de artes plásticas. Lo primero que hacen es presentar su proyecto para que posteriormente un profesor les dé su crítica y de esa depende mucho la calificación. Así que vamos a ver cómo presentan y la crítica que les da su profesor. ¡Suscríbete! 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 de tener sensaciones o bueno son capaces de percibir su entorno y las cantaciones diferentes obviamente como nosotros pero esto es como una reflexión en la que puede decir que realmente tienen un espíritu todas las plantas entonces es que el tema de todos tenemos la capacidad de conectar a nivel espiritual ya sea de una forma consciente o inconsciente y pues también para obviamente dejar como claro que esta es mi idea es que dice que no toda representación en biología se puede representar a un 100% todo es objetivo digo todo es objetivo y también tomo las teorías postmodernas de Frederick Jameson y Jeff Connes en el de rechazar a alegrar el modelo de siempre innovar y tomar lo de antes para hacer algo nuevo en la actualidad y hacer todas las cosas que lo hago bueno es un buen trabajo creo que exploras de manera muy elocuente las posibilidades de el tiempo el movimiento el espacio el video me parece interesante la temática también me encanta que vayas más allá de lo audiovisual y generes como este olor este aroma que es súper inmersivo y entonces me traves corta completamente esa es una de las cosas que más me gusta que más me conecta de la pieza sin embargo yo veo como hay algunos problemillas como el desfase entre lo que trabajamos durante el semestre y lo que veo acá no se parece o sea como que cambiaste un montón de veces de opinión y está bien pero hay que tener cuidado con los tiempos o sea porque la última propuesta de video que tú miraste que platicamos la semana pasada y yo dije órale si está buenísimo no la vi no creo que una cosa esté mejor que la otra o sea finalmente si estás cambiando de direcciones porque también estás reflexionando y te estás dando cuenta de algo yo creo que para eso es gozarte no para que el video la pintura quede bonita lo estamos haciendo para para enfrentarnos a nosotros mismos o sea el entorno que nos rodea un ejercicio de reflexión ese ejercicio está llegando está sucediendo me parece muy positivo y te felicito por eso hay que trabajar ese ejercicio para intentar felicidades bueno este es un archivo en video sobre un performance que realicé desde el sur claro de la ciudad de Puebla hasta la fiscalía especializada en en delitos contra la mujer mi tema es feminismo y me estoy basando en las manifestaciones así que pueden decir por favor así que ¡Gracias! 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 Andamos cambiándonos nosotras para cambiar al mundo. Terminamos el archivo. Bueno, pues como pueden ver, esto es un performance, es un video archivo. Me basé en el artista Francis Alins y en Regina José Galindo. Estos dos performáticos también hicieron unos recorridos, sin embargo, pues como con diferentes elementos, quise tomar los elementos de ambos, le de Francis Alins su línea verde, en donde toma un bote de pintura y empieza a caminar en toda la ciudad de Jerusalem. Y José Galindo lo que hace es ir con un bowl y de cierto tiempo va sumergiendo sus pies y va caminando, el bowl está lleno de sangre de animal. Bueno, pues tomé más que nada esas ideas, esas bases de esos dos performances para realizar este. Lo que hice fue tomar la pintura morada, porque obviamente el simbolismo de los colores del movimiento feminista. La ropa negra, ya que pues aquí en México se denomina, bueno, se estipula como mucho la ropa negra de luto a la muerte. Y la mochila blanca, pues la mochila quise que se representara como esta carga que se lleva en el movimiento. Adentro tenía la pintura. Si pueden notar, no se ve el bote de pintura y lo que quise más que nada es que no se notara como que tanto lo que estaba realizando, pues más que nada porque pues soy estudiante y me da mucho miedo aún que me llegan a decir algo. Ese era como que el punto que más me dijeron algunos profesores de que pues tengo cuidado, hay muchas policías, te van a decir algo y si te llegan como incluso a detener. Este, también como que tuve, quería tener mucho cuidado con las personas que me estaban ayudando a grabar. Este, y por eso fue también en la mañana. La ventaja fue que un día lluvioso, así que como que un poquito el agua se llevó de la pintura. Este, aquí pues como saben en performance normalmente pues lo que haces, o lo que su objetivo es hacer ruido, llamar la atención. Y este, y pues me estoy basando en las ideas de Branch, que fue un tan dramaturgo del siglo XX. Su idea es el teatro épico, el teatro épico a comparación del como el teatro... El teatro que todos podemos, por decirlo así, es que aquí se le presente algo sin una exageración, sino que las personas sepan que estás presentando algo, que las personas, el espectador, no esté solamente mirando y listo, sino que incluso interactúe con ello, o que empiece tal vez a hacer como algo reflexivo con el tema que se está tomando. Pero, al arrotillarme, pues se presenta como esta, este respeto hacia el movimiento, y hubo un momento como que intenté que las personas que estaban en fiscalía, porque había muchas personas adentro, pues vieran y notaran mi presencia. Y tal vez me dijeran algo ellos, como de, oye, tranquila, no sé, lo que sea, el chiste es que estuvieran como interactuando. Sin embargo, pues no me dijeron absolutamente nada, solo se me quedaron viendo feo. Y ahí el último, cuando me paro, recito un poema de Gisela López, que ella es una igualatista feminista, en donde el poema dice, estamos cambiando el mundo para cambiarnos, no, perdón, estamos cambiándonos nosotras para cambiar el mundo. Sí, yo te quiero preguntar algunas cosas. ¿Qué llevas ahí en tus manitas? Ah, una manguera. Bueno, el objetivo principal de performance era que no se viera como estaba chorreando la pintura. Sin embargo, este, pues, la verdad, ahí si hubiese me hiciera, no me funcionó lo de la manguera, así que decidí solamente dejar el hoyo en la, en la mochila, y que fueras corriendo en el vestido. Este, entonces me parece muy, muy bello y muy honesto tu proceso en ese sentido. Hay que cuidar la limpieza de los símbolos. Para que ese mensaje que estás tratando de dar, que está chingón, llegue con toda su contundencia, y no tenga como estos, como pequeños distractores que de repente me sacan un poquito de lo que está sucediendo. Este, pero bueno, yo creo que va a ser un buen camino, un camino muy interesante de exploración, que yo creo que te va a llevar a lugares muy interesantes. Muchas felicidades. Gracias. 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 Me encanta su trabajo porque siempre le encanta su trabajo. Pero me encanta más cuando estamos citando como todos esos procesos que fuimos en la semestre. Todos los reflejos estamos haciendo caso. Me hacen muy feliz. Pues, me gusta que la presentación final tenga otra coherencia con los dos años que estuvimos trabajando durante el semestre. ¿No? Bueno, y es que prefiría que estoy muy clavado en la parte ensayística, pero bueno, me interesa que las cosas tengan una una estructura, que haya un diálogo entre los diferentes o de las diferentes piezas o de las diferentes partes de la pieza porque está como todo integrado aquí pero bueno chicas, les agradezco mucho por su trabajo, por su creatividad una felicitación enorme, por favor siguen así y así concluye un día de PTI recuerden que esta universidad la pueden encontrar sobre la 11 Sur y la 15 Poniente igual en la descripción les voy a dejar el link por si les interesa inscribirse a alguna de sus licenciaturas o simplemente quieren checar su oferta académica espero que les haya gustado este video y si fue así dale me gusta y hasta la próxima masters